Mexicanos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva video información, los saluda el día de hoy su servidor Jaime del canal Grit y Catvame que estamos a 25 de agosto del año 2022 y tenemos por supuesto muy muy relevante información. Platicaremos en torno al Instituto Nacional Electoral y una noticia inesperada que ha recibido este órgano autónomo encabezado por Lorenzo Córdoba. Veremos lo que ha anunciado en estas últimas horas el partido político Morena, se viene la cosa bastante seria para el INE, se les van estos excesos, estos lujos, veremos de qué se trata todo este tema el día de hoy. Los invitamos a que le den pulgar arriba, a que se suscriban al canal y vámonos rápidamente con la información recordándoles a todos ustedes lo que el día de ayer fue algo de no tener madre, lo que anunciaba el Instituto Nacional Electoral. El INE pretende, fíjense, solicitar 24 mil millones de pesos para las elecciones del próximo año 2023 que se van a llevar a cabo en Coahuila y el Estado de México respectivamente. Cuando se les pregunta al INE, oye compadre, ¿en qué vas a utilizar este dinero? Simple y sencillamente se hacen patos, ¿no? No dan una explicación certera. Y es aquí cuando dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo están viendo en pantalla, este simplemente es un exceso y una burla total. Entonces, actualmente hay estas discrepancias, ¿no? Hay este choque entre el INE, entre el partido político Morena por el presupuesto a aprobarse para el próximo año. Pero vean lo que Morena también al mismo tiempo está llevando a cabo. O sea, Morena ya dijo, no, 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 compadres, aquí se va a revisar y no les vamos a dar estos 24 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, Morena va a analizar lo siguiente. Morena eliminará fondo de 500 millones de pesos al INE asignados para el retiro de consejeros, ¿no? Estaban muy tranquilitos los consejeros del INE, pues ya me jubilo, me retiro, me voy con una jugosa cantidad de dinero, muy felices, muy contentos todos nosotros. ¿Y a quién le cargan toda esta responsabilidad? Pues evidentemente a millones de mexicanos, dinero que se paga con el impuesto de todos nosotros, dinero del erario público. Y vamos a ver de qué se trata todo esto porque es muy interesante, muy revelador. Lo dio a conocer Ignacio Mier y para que ustedes vean lo que es de no tener madre, ¿no? Todos los privilegios, todos los excesos que tienen estos individuos. Tenemos entonces, en el proceso de la aprobación del presupuesto de egresos para el 23, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados anunció que retirará un fondo de 500 millones de pesos al INE que se asignan y utilizan los consejeros y empleados de alto nivel para su retiro. Bueno, qué cómodos. Al iniciar este jueves los trabajos de su reunión plenaria previa al inicio del periodo ordinario de sesiones, que será el primero de septiembre, el coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, adelantó que se revisará todo un fideicomiso que tiene por 2 mil millones de pesos. Y también hace referencia Ignacio Mier a los 24 mil millones de pesos. Es verdaderamente un insulto a un país en condiciones de pobreza. Tenemos que el INE quiere disponer de estos 24 mil millones de pesos. Dice, y que de estos 24 mil millones de pesos, casi 12 mil millones de pesos los utilicen para el capítulo mil, salarios y prestaciones, y el capítulo de tecnologías criticó. Y miren, y no solo eso, que aquí es donde queremos llegar con el tema de los 500 millones de pesos. Que tengan en cuenta, hoy 2 mil millones de pesos en un fideicomiso, ahí los tienen bien guardaditos. Son trabajadores, al igual que nosotros, como cualquier maestro, como cualquier enfermera, son trabajadores del Estado mexicano, tienen que ir al Issste y deben de tener un retiro como lo tiene cualquier trabajador, y no tener un fondo de más de 500 millones de pesos para el retiro de ellos. Y aquí es donde quería llegar finalmente, mexicanos. Vean eso en pantalla. Morena dijo que era lamentable que los servidores del INE tuvieran dos retiros. Tienen dos retiros. Así como lo escuchan. Uno asignado por el Issste. Ok, perfecto. Pero otro asignado por un fideicomiso millonario. O sea, ahí lo tienen. O sea, son parte de los lujos, de los excesos que se tienen que ir eliminando. Que le duele a Lorenzo Córdoba, que Lorenzo Córdoba estalló en las últimas horas. No le agradó que Morena fuese a revisar precisamente este presupuesto. Ellos quieren 24 mil millones de pesos. Una locura. Nada más vale haber dos elecciones. Estado de México y Coahuila. O sea, también no es para tanto. Ahora, cuando se le pida al INE, a ver, demuéstrame por qué necesitas todo este dinero. No dan explicación. No dan razón alguna. Entonces, eso es lo que se busca. Aquí tenemos precisamente palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en su conferencia mañanera lo habló sobre esto del INE, el presupuesto excesivo que planean solicitar. Vamos a escuchar las palabras del presidente. No, yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es cuestionar, criticar los excesos. Es una burla el que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos. Ahí lo tienen. Lo comenta el presidente de la República. Es una burla. Y francamente sí es una burla. La realidad. Y ya lo habíamos visto el año pasado. ¿Se acuerdan cuando Lorenzo Córdoba hizo su berrinche? Año 2022. Señala presidente del INE que, frente al recorte presupuestal para el 22, el instituto tomará las decisiones institucionales necesarias. Nos estuvieron quejando constantemente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre lo que habían aprobado los legisladores a finales del 21. Un recorte de casi cuatro mil millones de pesos. Y hizo un berrinche total Lorenzo Córdoba. Y también aquí planea salirse con la suya. Pero las cosas no van a ser fáciles. No van a ser sencillas. Ahí ustedes ven lo que Morena busca. Revisar los 24 mil millones de pesos. El tema de los 500 millones de pesos en retiro de consejeros. También un tema a analizar. Porque ya basta que estos personajes se sigan burlando del pueblo. Vean a Lorenzo Córdoba. Vean a Lito. Vean esas conversaciones. Dadas a conocer el martes del jaguar. Ahí lo tienen. ¿Y qué dijo Lorenzo Córdoba sobre todos estos temas? No es que es normal. Es normal tener esta comunicación con los dirigentes del partido. Es normal. Totalmente normal. No pasa nada. Realmente este consejero presidente Lorenzo Córdoba se lleva muy bien con todos los dirigentes. Veremos una conversación como la que tuvo a Lito Moreno. Por ejemplo con Mario Delgado. No. Ahí evidentemente no hay amiguismo. No hay compadrasgo. Ahí no son brothers. Ahí no son cuates. Porque este es el nuevo brother de Alito. Lorenzo Córdoba. Y ahí se vio muy claramente en las conversaciones. Pero dice Lorenzo Córdoba. Es normal mexicanos. No pasa absolutamente nada. ¿Qué le dijeron las redes sociales a Lorenzo Córdoba? No hay manera de que el presidente del INE siga en su cargo. Es insostenible. Y esto solo es la punta del iceberg. Renuncia Lorenzo Córdoba. Y así podemos seguir. Después de casi 24 horas. Lorenzo Córdoba habla de los audios difundidos por la de Sanzores. Se tardó 24 horas efectivamente. Malas noticias para Alito Moreno. Córdoba no niega que tuvo conversaciones con él. Sí, porque aquí eso también hay que entenderlo. O sea, Lorenzo Córdoba no es que haya salido y haya dicho. No, es que es totalmente falso estas conversaciones. Nunca lo negó. Entonces, aguas. Aguas con eso también. Aquí tenemos ya los comentarios. La maroma. La maroma que se aventó Lorenzo Córdoba. Tú me ayudas a modificar los estatutos de mi partido. Y yo te ayudo cuando te la hagan de pex con el presupuesto los de Morena. Y debido a esta modificación de estatutos del PRI. No lo pueden correr a Alito. ¿Qué les parece? Y tampoco debería sorprender la cacería de brujas que han emprendido contra tuiteros. Efectivamente, eso también está ocurriendo. Hay tuiteros que apoyan a la Cuarta Transformación. Que apoyan al presidente de la República. Y que están recibiendo acoso por parte del INE. Entonces, no hay que bajar la guardia. Hay que alzar la voz. Porque sabemos perfectamente que el árbitro electoral. Lo que en algún momento era un secreto a voces. Es un jugador más de la oposición. Pero bueno, mexicanos. Así las cosas. Así la información del día de hoy. Déjenos su comentario. Su punto de vista al respecto del tema. Último tema. Antes de despedirnos. Fíjense. Colosio paga 138% más en productos de limpieza. A empresa de amigo de Samuel García. Tremendo. Una locura. La administración de Luis Donaldo Coloso Riojas. Que actualmente es el presidente municipal de Monterrey. Habría firmado en abril de este año. Un contrato con la empresa. Cumann Comercializadora. Para la adquisición de productos de limpieza. Con un sobrecosto de 138%. Fue el medio de reforma. Para que ustedes vean que. Ya ni siquiera los medios tradicionales. O convencionales. Les pueden tapar las fechorías. A estos personajes. Entonces reforma dio a conocer. Los pormenores del contrato. Con vigencia. Hasta el año 2023. Próximo año. Y por el cual. El gobierno municipal. Deberá pagar. Casi 10.5 millones de pesos. Reforma destacó. El hecho. De que esta empresa de limpieza. Pertenece a Gustavo. Edgardo. Niño Treviño. Quien es cercano a Samuel García. Y actualmente. Se desempeña. Como subsecretario de administración. En la secretaría de administración. Del estado. Hay un conflicto de interés. ¿No? Otro dato. Que resalta el medio. Es que. Gomón. Fue. La única empresa. Que participó. En la licitación. Del contrato. La participación. De la empresa. Habría sido rechazada. Por la presidencia. Debido a que no cumplía. Con los requisitos. Entonces. Ahí. Ustedes. Ven. Como finalmente. Le. Le espejaron. Le espejaron el camino. Al cuate. ¿No? Al amigo de Samuel García. Parte de las corruptelas. Parte. De estos contratos. A sobre costos. Lo hemos visto. Lo veíamos mucho. ¿No? En la administración. De. De Enrique Peña Nieto. Obras a sobre costos. Y demás. Por las viejas prácticas. De los breanistas. Y que en esta ocasión. Lo está haciendo. Allá. Coloso. Riojas. En movimiento ciudadano. Conterrey. Quien. En algún momento. Pretende. Ser candidato. A la presidencia. Por el 24. Publicanos. Así. La información. Del día de hoy. Compártanos. Su opinión. En la caja de comentarios. Esa es la información. Del día de hoy. Que tengan un excelente día. Un excelente jueves. Bendiciones para todos. Me despido. Y nos vemos. En una próxima. Información. Gracias.